China trabajará de manera cercana con el Banco Asiático de Desarrollo para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El anuncio se produce después de que el martes ambas partes lanzaran un plan conjunto para utilizar una innovadora tecnología de recogida y almacenamiento de carbono. El anuncio se produjo en París, donde también se lleva a cabo la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Esta tecnología de recogida y almacenamiento de carbono, que responde a las siglas CCS en inglés, permite procesar la captura de CO2 emitido por las plantas energéticas que funcionan con combustibles fósiles. Acto seguido, se transporta a un almacén que evita su emisión en grandes cantidades a la atmósfera. Este plan propone que China desplegaría de manera gradual esta tecnología entre 2015 y 2050. Actualmente, en el gigante asiático ya existen nueve pequeños programas piloto con CC. El reto es su crecimiento y hacerlos comercialmente viables. Por lo que sabemos, Beijing ha tenido serios problemas de smog en los últimos días. Esto nos recuerda la urgencia y la necesidad de enfrentarnos a los problemas que supone el cambio climático y a adoptar medidas para proteger el medio ambiente. Es por ello que China ha puesto en marcha sus propias iniciativas nacionales. Y esto es lo que China necesita.